Música Ya es tarde, esta mujer no ha venido, hombre Solo este radio me acompaña, de todos modos, solo este me ha acompañado aquí A ver que le pasa a esta mujer si es tarde, hombre Bueno, pero lo bueno es que ya voy a terminar, ya me voy a ir para la casa mejor Música 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 Compadre Vamos, ¿no, compadre? ¿Y ya lo andamos? Así andamos ¿Cómo has cambiado agua? No, ¿y qué andamos? Pues sí, para... ¿Ya estás preparando la tierra para ver el frijol, vos? Sí, este, ya estoy preparando ya porque... Sí, hombre Miren que ya quiere llover, pues ya hay que prepararla para... Sí, hombre, compadre, ¿y entonces, pues? Estaba de pasar y pasar por acá y no te había visto, vos No, pues es que yo ya vine algo tarde, ya, hombre Ah, ya tarde vine, ya ¿Y ya están haciendo 100 personas, mamá? Ay, yo... Sí, hombre 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 ¿Qué te pasa amor que estás así? ¿Qué te pasa amor que estás así? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa amor que estás así? Es que pues la verdad no, muy tarde un bebé yo. Toma, aquí te traigo la comida. Lo dije con todo cariño, créeme que tal vez no te traigo visteo o algo como vos podés esperar, pero simplemente te lo traigo con mucho amor y cariño. Mira este, no puedes traer otra cosa. ¿Cómo es lo único que hay en la situación que estamos? No hombre, ya demasiado tarde, pues ya a mí hasta la hambre me estoy yendo ya porque. ¿Pero qué te pasa? La verdad yo hago todo por verte bien, por que te sientas bien y para vos nunca hago nada, yo nunca hago nada, siempre. Y es que, pues sí amor, yo ya no hay que pensar porque no hombre nada que me cuida, pues sí, con la comida, todo eso, pues sí, este se porta bien en otras cosas, pero pues sí, la comida, todo eso, pues nada que se porte bien conmigo. Yo siempre te hago la comida, amor, ¿qué te pasa ahora? No sé por qué estás, o sea, bien raro conmigo, te siento diferente. No, pero este, pues sí, ya mejor el hambre, mejor lleva la comida, yo no quiero, no voy a comer. Cométela, hombre. No, pero no voy a comer, mejor porque ya es muy tarde ya y pues sí. La verdad te siento bien diferente, no sé, como que algo te pasa o no sé, tal vez yo como ya no sentís nada por mí o no sentís lo mismo como antes, pues. La verdad me demostras muchas cosas que créeme que yo me siento mal porque yo hago todo lo posible, soy buena mujer, yo siento que te atiendo de la mejor manera. Créeme que no, cualquiera, te voy a venir aquí a seguir pues con comida, a buscarte aquí en la montaña y aquí ando yo, mira. Pues sí, yo lo sé, pero eso no me está gustando de la comida muy tarde, eso no me está gustando, pues sí, yo mejor lo que voy a hacer, mejor que conseguir mi otra porque que me cuide, pues que me dé mi comidita, mi tortilla. Ah, o sea, que tenés otra, o sea, que a vos te le das el dinero. No, no la tengo ahorita, pero pues sí, me voy a rebuscar porque yo siento que no. Sí, pero imagínate todas las sospechas que das, todo eso que me ves de menos a mí es porque como que tenés otra, o sea, por eso a mí no me das dinero y todo eso. No, no es eso, pero yo he sentido que pues si la relación ya no va nada bien así, pues que pues sí, hay muchas cosas, pero ahí tiene que uno curar eso. Sí, porque la verdad vos sos diferente porque créeme que yo hago todo lo posible porque imagínate, te lavo tu ropa, te la plancho, te la meto los cajones, tus calcetines, tus calzones jodereados, todo eso yo lo hago y nadie más lo va a hacer, o sea. Sí, pero yo aquí estaba trabajando, preparando la tierra ya y no hombre, ya es bien tarde, pues yo no tienes que comer a la hora porque no es empaque. Pero es que a veces más tarde comés, o sea, no sé qué tiene que ver con la comida, ahora que te la traigo un poquito más pasadita, imagínate que hasta los animalitos dejaban aguantando hambre por traerte la comida acá. No, pero este, pues sí, yo voy a seguir trabajando aquí. Compadre, ¿ya te echaste el desayuno? Este, sí, es de que me vinieron a dejar, pero pues este, ya me he vivido la hambre por favor. ¿De verdad? Sí. No, pues está bien compadre. Si hubieras comido compadre, entonces este, está bien hombre, yo solo pasaba a ver. No se es de que me ha vivido la hambre ya. Hola. Hola mi amor. Hola, este, ya veniste en camino. Sí, en camino voy. Ah, pues apurate porque te estoy esperando que con unas grandes ansias de verte y abrazarte, pues y hacerte de todo. y pues y yo pues igual porque ya han pasado días pues yo te quiero ver ya y ya estoy con eso con cosquillita dicen pues y ya te quiero ver pues yo también pues yo me desespero por estar con usted pues entonces apúrese y que aquí lo voy a esperar vaya está bueno ahí espérame yo voy a llegar bueno pues te quiero y yo igual fíjate que ya me picaban los pies después y yo dije pues allá viene y cabalito si este yo hice todo lo posible por venir a verte porque ya me hacía falta y me dije me tocó decirle a mi mujer vale dije que a comprar vivo para poder venir a escaparme y contame qué pasó al final que con tu mujer pues ahí yo ahorita estoy que me voy a dejar con ella para poder estar juntos si está bueno fíjate porque porque yo sí la verdad pues ya te quería dar unos abrazos unos besitos como lo que te daba que a veces para sí pues si éste no hay en falta aún y pues y no tienes problemas que hay que con ella no pues si éste con ella platicamos yo creo que bien me voy a salir dejando con ella para así para que nuestra relación nuestra relación función y no pues si no y no sospechado nada de ella que de que no le agarrar la comida nada pues algo algo ha sido este pero no sospechado bien exactamente pero sí me estaba preguntando que qué estaba pasando pues yo le agarré por ahí nomás ah no hombre y eso pues es otra cosa también y si lo sentamos mejor aquí en la piedra si yo este yo por eso pues sí he estado con cuidado porque no va a ser que la gente le diga algo a ella vaya y nos vaya a cachar pues entonces y nos vayan a hacer un gran pleito sí pues sí porque la gente a veces no dice lo que es bueno que está ahí la inventa entonces por eso he tenido cuidado ahí vaya y entonces en en vez de que ella lo vaya la gente le voy a decir cosas por eso he pensado yo dejarme con ella pues para estar juntos y poder disfrutar más y ya en las mañanas pues también puede hacer mi cafecito ahí pues y mi desayuno a la cama y pues todo bien bonito pues es lo que yo quería entonces por eso voy a hacer de dejarme con ella para ya poder estar juntos los dos si estaría bonito fíjate y por ahí te atendieron y todo y todo y todo bonito todo con un cariño pues y te llevara la comida hasta la cama si pues si fuera bonito así porque pues si ella no me atiende en eso entonces yo lo que quisiera de que pues si es lo que yo me admiro pues es que es un buen hombre también pues si yo por eso que estaba ahí haciendo la paciencia de ella pero nada que me atiende entonces pues yo necesito otra mujer compadre demasiado tan bonita a ver qué diablos vamos a llegar la casa le voy a echar un teléfono porque si se pasó de listo de plan puras envergonzadas compadre como está para que platicar con ustedes y quiere usted dar el consejo no no lo agarra compadre yo y qué diablos le pasa a usted tiene una mujer bien elegante hermosa guapa joven y qué chingado le agarra a usted pues sí que compadre que yo creo que porque yo lo he visto yo allí pasé y ahí estaba en este estilo y compadre yo creo que que me estoy enamorando de esa mujer hoy pero usted de plano ya ya me vio compadre este nuevo así nada no yo porque le voy a decir si lo que va a perder tu buena mujer como si me puedo compadre yo compadre ahí que no lo voy a decir porque yo también he enamorado de esa mujer compadre debería de 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 poner los pies en el pelo y pensarle bien las cosas propuestas bueno yo nomás le digo chero porque verdad este como amigo yo le digo va a perder una buena mujer hombre está bueno pero usted está enamorando de ella pues ya usted usted sabe cómo hablar sus cosas vamos a ver yo si no está bueno compadre compadre es un gusto verlo visto y conmigo no se preocupe bueno yo me voy a hacer nos vemos a la raya buenas buenas bien gracias a dios miren no es que sea así como decimos nosotros este lengua larga va usted ni que seamos ni que sea el chambro tampoco en otras palabras pero es una mujer así como tiene muchos principios y valores y pues veo después sí que no se vaya y asustar pues pero a lo que yo veo que el reflejo que usted da es una buena mujer bueno de que estén pagando su marido así como lo está haciendo pues porque mis propios ojos la vieron con otra mujer ya pues en serio sí pues yo lo vi de que estaba abrazando amontonándose así como que se fueran algo y si lo son pues de igual manera pues que yo pienso de que no se merece usted que le hagas a su mala broma pues porque esa broma así viene saliendo bien claro después me entiendes tiene razón la verdad por venir a poner en mal vivir doña pero la mera neta esa es sí tiene razón la verdad yo no me merezco una vida así y pues él ya hace tiempo ya él se ha portado así conmigo este me ha maltratado me ha tratado más nunca valorado lo que yo he hecho por él pues yo sé que tal vez yo siempre he intentado cada día ser mejor que en el hogar vaya mejor pero con él realmente no se puede me tiraba la comida en la cara y todo eso creo que no voy a tener que ir poniendo más ya que usted me vino a decir eso pues la verdad es que con más este pues yo la idea más en la idea de bañita no es que la vez de poder mal vivir es no se puede que abra los ojos pues si tiene razón yo sé que yo me merezco algo mejor una vida mejor no con una persona que me tenga de miedo que me trate mal que me manipule todo esto dice que no me lo merezco y gracias por decirme la verdad no me estoy poniendo más no pues yo no quisiera también es que usted lo hiciera así verdad usted pero que usted lo viera con sus propios ojos pero si usted pues no aguanta esa esa cosa así que le está haciendo su marido pues me entiende por el día podría ser fácil de más fácil de que usted se fuera a poner su papá verdad si yo sé que mi mamá ya me va a esperar con los brazos con sus brazos abiertos ella nunca me va a negar otra vez el techo donde ellos y pues ya me voy este hay gracias voy a sacar mis cositas tengo que ordenar mis cosas para ir gracias bueno yo creo que llevo todo lo más interesante que tengo que llevarme tengo que ir todos modos es verdad lo que me dijo muchacho que yo no me valoro nadie más me va a valorar tengo que aprender a valorarme y es que ya me voy mujer 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 bueno esta mujer que hace güey mira me falta que hace pero sí que es de verdad Bueno, si se fue, no hace falta, de todos modos, ya tengo la otra, que voy a hacer mejor este, mira, voy a ver si le llamo más después para verla, porque ya me hace falta verla, de todos modos, la mujer se fue, bueno, lo voy a hacer, mejor le voy a llamar, mi amor. Ahora iba a contestar. No me contestó la primera Mi mamá de vuelta Hola mi mamá Hola Sí, hola ¿Quién te ofrece algo? No tenía días Sin saber De usted, pues quería Pues llamarle Y escucharla Porque si yo, como le dije Varejé a mi mujer por usted Ah, pero sabes una cosa Que yo no te estaba tomando en serio Que yo solo por Por las cosas que vos me decías Que me ibas a dar Y toda la cuestión Y solo pues Estuve usando, utilizando Un buen dicho Y pues yo solo que por eso Estaba jugando Así Para que tú Dejaras a la mujer que tenías O sea que Prácticamente solo Solo por interés Nomás Exacto Solo que por eso fue Así para que Para que tú te quedaras solo Vaya y yo Y yo pensando Que en serio No y Y sabes una cosa Que yo pues Ya tengo a alguien más En mi vida Y ya no quiero Andar Para arriba y para abajo Y pues ya no te quiero ver Y Bueno O sea Ahí Pues ahí Tu número Pues sí Porque Imagínate yo Este Traté mal a mi mujer Leí mal a la vida Porque pensando que lo nuestro Pues era en serio Y ahora Con lo que me saliste Que sí Que lo hacía solo por interés Y que no Pues no me querés Y yo Este Pues sí Quería algo de verdad En serio Ah bueno Pues entonces Te creíste Es el cuentito Pues el El que estábamos Tan enamorados Pues sí Yo así decía Pues que los abrazos Y todo Pues era Y las caricias Y todo eso Era en serio Pues mediante ahora Con lo que me saliste Pues yo me quedé Bueno pues Al fin y al cabo Que ya ni Ni quiero estar Hablando con vos Mejor Mejor Voy a cortar Voy a este Bueno Perdí una buena mujer Yo pues Pensando que Que todo era bien En serio Pues y No le voy a hacer O yo Pues no cae solo Me pasó por andar Este Creyéndome De cuentos baratos Y de que sí Me querías Y pues yo Todo abrazándome Allí pues Yo bien endulzado Pues que De verdad Y Y bueno Lo que le pasa a uno En la vida Pues a veces No creerlo Pero bien Pues ya la perdí Y que puedo hacer Pues tú No Me quedé sin mujer Mi amor ¿Cuál mi amor? ¿Qué es esa voz aquí? A mí no me estás diciendo Mi amor Que yo no soy nada tuyo Es que Este Yo vengo a pedirte perdón Ah yo no te perdono Ni loca Nunca adoraste Cuando yo estaba a tu lado Que yo te servía Te quería mucho Ahora ya no te quiero Ya no siento nada Por vos Y ya no me estoy buscando Yo sé que Te tratré mal Pues porque Pues sí Yo tuve la ropa Pero por eso vengo a pedirte perdón Porque yo nunca pensé Que me ibas a pagar con eso Cambiarme por otra Y otra que Imagínate cómo andas Ay me imagino Que solo te utilizó Te utilizó Nada más Y ya te dejó Y yo te puedo pedir perdón De rodillas Yo no te perdono Mejor andate No me vuelvas a buscar La verdad Mi amor Yo te necesito Yo a vos no te quiero Ya ni pintura Yo no te quiero No siento nada Yo no te perdono Te dije así que andate No te vuelvas a cruzar por acá Así que andate Bueno Esta mujer no me perdono